Chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, yo soy Mailea, el día de hoy vamos a estar reaccionando a videos super épicos Tenemos el nuevo trailer de Garden of Man Chapter 3, es una versión no oficial, pero está bastante épica Veremos el triste final de la jirafa Melman, pero antes deja tu pedazo de like, suscríbete al canal y activa la campanita de notificación Y harás caer a la versión verde de Opila Tienes 3 segundos para hacerlo, 3, 2, 1 Vamos a darle play, primero lo vamos a ver de una y después vamos a ir analizándolo poco a poco, así que comenzamos Ok chicos, vean esto Ok, nueva puerta con nuevo personaje, un elefante de color azul Nueva zona Parecen lockers de un gimnasio o de una alberca chicos Uy, este cuarto ya lo habíamos visto Pero ahora tenemos el nuevo personaje, este peludito morado Al final, aquí también aparecía Solfio chicos Hola, se abrió esa puerta por primera vez Ok Ok, hacen mucho hincapié en este nuevo personaje Y vean ahí al fondo se ve una duela, una duela de basquetbol Ok, la zona de lockers, esta zona No sé si ustedes alguna vez han estado en un lugar así Pero la verdad es que da muchísimo miedo Hola, nuevo personaje Y está bastante creepy Vieron esa boca súper enorme y los ojos parecían de Slowsling Vieron ese agujero con las sillas alrededor Ok, como les decía, aquí está la cancha de basquetbol Es como el área de deportes de Garden of Bambang Y este nuevo bostro chicos Creo que este es el más épico de todos los últimos que hemos visto ¡Qué miedo! De ese agujero seguramente algo va a salir Vean esto Y tiene alrededor las sillitas No sé si como que había una especie de reunión O es como barricada, no lo sé Ok, se descubre un nuevo cartel Chicos Hola Vean qué tamaño de garra Es gigantesco De hecho, pareciera ser el monstruo peludo morado Bastante épico este nuevo trailer chicos Ok, ahora sí, vamos parte por parte Empezamos Y lo primero que nos dicen es que aquí han agregado nuevo personaje Este elefante azul Se ve muy sonriente, incluso tiene aquí sus colmillitos y su trompa Me gusta, me está gustando Ok, después tenemos esta nueva zona Como les decía, es una zona muy parecida a esta zona de lockers Donde te cambias en los gimnasios O en las albercas Y ya esta área de por sí tiene como una sensación bastante creepy A mí la verdad es que sí he estado en estos lugares Y me da muchísimo miedo porque se escuchan ruidos muy aterradores Sobre todo cuando casi no hay nadie Han elegido un muy buen lugar Y después al final de esto creo que vemos la puerta Ah, ok, ok Pero antes Tenemos la zona de galaxia Ya habíamos visto este en el anterior trailer Y aquí nos aparecía Solfius O el sin rostro Pero ahora vemos que al final Está la puerta del monstruo peludo De color morado Que aún desconocemos su nombre Pero que sabemos que es de los Sawcats De los Paria De los marginados De los rechazados Así que yo creo que este Este es el que sale Esa mano enorme que sale de ese agujero Bien, justamente se abre la puerta Y da a esta sala donde están esas sillas con el agujero Chicos Esta parte se está poniendo muy muy buena Nuevo personaje que ya lo habíamos visto Y que aún no ha salido Aquí está otra vez Sale nuevamente nuestro elefante azul Y aquí tenemos la puerta Si vieron al lado de la puerta del elefante azul Puerta amarilla Se encuentran casi de frente Luego tenemos la zona de los Locker A lo mejor esta puerta amarilla lleva esta zona O la puerta azul Porque vean Aquí tenemos nuevamente la puerta Del experimento fallido de Slowseline La verdad es que si se parece muchísimo Vean esto Los ojos son muy parecidos a los de Slowseline La boca es un poco más parecida Pues un poco a figura de Doors Pero también podría ser a la boca de Nap Nap Y los brazos Eso sí, no sé Me recuerda un poco a la jirafa Que hemos visto en anteriores videos Pero los brazos Pero los brazos son mucho más sin forma Es mucho más raro este experimento La verdad es como si Slowseline Hubiera mutado y también a la vez Estuviera como derritiendo Ok, vamos a seguir Vean, esta es justo la habitación Más terrorífica de todo el trailer Está llena de sillas Y con un agujero enorme Que la verdad se ve demasiado profundo Y muy, muy oscuro Chicos Ya nada más con ver eso Siento que las piernas Me están temblando Y luego tenemos esto Que es una segunda nueva área La duela de básquetbol Vean, está medio iluminada Así que sospecho Que algo podría salir De este fondo oscuro No sé por qué Pero por alguna razón No está iluminada completamente Vemos aquí estos caballitos De gimnasia Así que es una zona Donde hacían mucho ejercicio Nuevamente esta puerta Uy, vean esa gigantesca boca Creo que es mucho más terrorífica Todavía más que la de Nap Nap Y el agujero, chicos Y el piso ha sido absorbido Haciendo un enorme hoyo Un agujero Un socavón Hacia el centro de la tierra, chicos Nada bueno podría salir de ahí Y esto Nuevo cartel Vemos a todos nuestros personajes Por aquí están Nuestros personajes principales También aparece Chef Pickster El apestoso Joel Por aquí tenemos Este nuevo personaje No ha salido Steve el silencioso Y el nuevo elefante Que de hecho, chicos Tiene un cuerpo Muy, muy raro La cabeza es totalmente De un elefante Pero el cuerpo, vean Es como si las patas Se hubieran alargado Y se hubiera hecho Pues demasiado grande Uy, por aquí vemos Una patita atrás De bambalina Este elefante La verdad es que se ve Muy prometedor Y del lado de los parias De los marginados Tenemos a Nat Nat Tenemos al monstruo Peludo morado Que hasta ahora Desconocemos su nombre Y tenemos también A este otro nuevo personaje Que han agregado Que podría ser Un experimento fallido De Slow Selene Pero vemos Que ya no se encuentra Sulfius o el sin rostro Ha desaparecido ¿Será que alguien Ha terminado con él? ¿O será que no estamos Viendo el cartel Completamente? Y se viene La mejor parte De todo el trailer Chicos Vean esa enorme garra Que sale del agujero negro El tamaño Es gigantesco Vean lo puntiagudas Y brillantes Que son sus uñas Chicos No creo poder Escapar de esas garras Bastante, bastante Bueno este trailer Voy a dejar en los comentarios Cuál fue su parte favorita La parte que les gustó más Qué personaje De los nuevos Que hemos visto Fue su favorito Y qué zona Fue la más terrorífica Voy a estar leyendo Todos sus comentarios Y lo comentaremos En el próximo video Recuerden que el video Original de Boogie Hoogie Se los voy a dejar En la cajita De la descripción Y ahora vamos Con un video De Zoom Barry Recuerden que la última vez Que nos quedamos Fue aquí Justamente Cuando conocíamos Un nuevo personaje Llamado Melman Y era una jirafa Y descubríamos Su sala secreta Aquí teníamos Que hacer una misión La de Recolectar Los cubos Para completar El nombre correcto De Melman Muy parecida A la misión De Laska Pero aquí Nos advertían Que si no lo hacíamos Correctamente Alguien iba a asesinarlos Así que Vamos a ver Que es lo que sucede Con Melman Melman La jirafa Con doble boca Vean Es aterradora Ok Entramos por aquí Esta área Tiene igual mesitas Muy parecida A una cafetería Y encontramos Y vamos a recolectar Todas las letras Correspondientes Ok Vamos a poner La E Es la segunda Mel Sería la L Está por esta parte De la silla Chicos Tenemos que hacer Esta misión Correctamente En el video anterior De la jirafa Melman Vimos que No lo hicimos Correctamente Y nos atacó Nos mostró Su jumpscare Ok Ya nos faltan Solamente Tres letras La mitad De las letras Y Vamos a tomar La siguiente Tenemos la M Por ahí Atrás Vi otro cubo Ok Nos falta Solamente La A Y la N Ah vean Aquí está el cubo Aquí está la A Ok La que necesitamos Afortunadamente El cuarto Es muy pequeño Y los cubos Están muy a la mano El siguiente Está aquí En la esquina Si Por aquí Chicos Ok Estamos a punto De completar El nombre De Melman Lo hemos conseguido Ok Chicos Parece que Vamos a poder Escapar de Melman Se nos ha abierto Esta puerta No Chicos Viene detrás De nosotros Pensé que estábamos A salvo Pero no Hemos desatado A la jirofa Vean esta doble boca Y viene detrás Nosotros Tenemos que hacer esto Rápidamente Hay que correr Uy Salimos En la zona Uy Espiren ¿Qué es esto? Bambam Chicos Un bambam Que camina Se volteó Bastante Terrorífico Buena suerte Y camina También Muy extraño Ok Ok Nos dijo Buena suerte Al parecer La jirafa Nos dejó ir Logramos escapar Pero ahora Tenemos que ir Más abajo ¡Ay no! ¡Hala! ¡Ahí viene! Tenemos que subir A la plataforma Y bajar Cuanto antes Chicos Espero que no salte Espero que le tenga miedo A las alturas Y no quiera saltar Para no devorarnos Porque si no Esto ya tendría Otro final Un final Muy fatídico Y parece que no Parece que hasta ahora Hemos logrado ¡No chicos! ¡Se los dije! ¡Brinco! No puedo creer esto No puedo creer Que haya brincado Después de tanto tiempo Pudo haberlo hecho Cuando estábamos Arriba todavía Pero brincó Cuando ya habíamos Bajado Y parece ser Que tuvo Un final Fatal Dejen en los comentarios Si ustedes creen Que este es el final De la jirafa Melman O si ustedes creen Que se va a levantar ¡Vean esto! Es que cayó Muy mal chicos Cayó mal Vean esto De hecho No sé por qué Me da la sensación De que no cayó A propósito Pareciera como si Algo la aventó Pero aquí parece Como si algo La tomó Y la arrojó No sé Aclaren un poco Mis dudas Dejando su comentario Su teoría O lo que piensan Sobre la caída De la jirafa Melman Antes de despedir Del video Yo soy Mailea Espero que les haya gustado Muchísimo el video Dejen su like Sus comentarios Activen la campanita De notificación Y suscríbanse al canal Nos vemos En el siguiente video Chau chau